Al norte de México se extiende un enorme desierto, el desierto de Sonora. Característico por su flora, su fauna. Habitan allá unos animalitos que se llaman coyotes. Pero no siempre han existido los coyotes. Cuentan que hace mucho tiempo, allí en medio del desierto de Sonora, había un pueblo. En aquel pueblo vivían, entre otros tantos vecinos, seis hermanas. Seis hermanas que eran seis muchachas bonitas. No, hombre, ¿qué digo bonitas? Eran preciosas, chulas, rechulas. Y nuestras seis hermanas todos los domingos se iban a pasear a la plaza del pueblo. Bueno, eso lo hacían todos los muchachos y muchachas de ese pueblo. Porque esto que les cuento pasó hace mucho tiempo. Y en aquel tiempo los muchachos y las muchachas no podían andar así juntos y revueltos, ¿no, hombre? Las muchachas por un lado, los muchachos por otro, lejecitos, ¿eh? Y cuidado, y se escapara alguna miradita porque se armaba la balacera. Así que, siguiendo la ley natural, los muchachos y muchachas buscaban relacionarse. Y habían encontrado una estrategia que les funcionaba muy bien. Se iban para la plaza del pueblo, ¿eh? Allí en medio de la plaza del pueblo había un kiosco. Y la estrategia consistía en lo siguiente. Llegaban los muchachos todos guapos, elegantes, planchados, bien peinados. Y comenzaban a pasear alrededor del kiosco, caminando siempre para el mismo lado. Digamos, para allá. Y las muchachas que llegaban guapísimas, ellas echando tiros, pues comenzaban a caminar alrededor del kiosco, siguiendo siempre la misma dirección. Digamos, para allá. Y pues dando vueltas y vueltas se iban encontrando. Y a la primera encontrada se miraban. A la segunda vuelta, segunda encontrada, pues ya como que se saludaban. Ya para la tercera vuelta, tercera encontrada, pues ya se hablaban. Buenos días, señorita. Buenos días, caballero. Y así seguían dando vueltas y vueltas. Y ya cuando iban por la vuelta número 28, pues ya quedaban para tomar algo. Uy, y si seguían sumando vueltas y domingos. Ya cuando llegaban por ahí de la vuelta 132, pues se hacían novios. Y seguían sumando vueltas y domingos. Y por ahí de la vuelta 325, matrimonio. Matrimonio seguro. Pero no les fallaba. Así que nuestras seis hermanas se ponían bonitas, se tejían unas buenas trenzas con unos vestidos bien vistosos y se iban para la plaza del pueblo. Solo que ellas tenían un problema. En aquel pueblo había un muchacho. Un muchacho que no era mala persona. Se llamaba Coyote. Y el problema con Coyote es que estaba enamorado, profundamente enamorado, de las seis hermanas. Y en cuanto las veía aparecer por la plaza del pueblo, uy, se les pegaba como si fuera un chicle. Ay, señoritas, qué chulas, qué hermosas, qué bonitas, qué preciosas. Ay, las seis hermanas ya estaban cansadas de aquel pesado. Tanto que un domingo que había fiesta en el pueblo, que tocaba la banda, todo lo que daba, que estaban echando cohetes. Pues las seis hermanas aprovecharon uno de aquellos cohetes, de esos bien grandotes que suben bien alto al cielo. Y aquel cohete se cogieron las seis y con el cohete subieron al cielo y allá se quedaron. Y desde allá arriba vieron cómo aparecía Coyote por la plaza del pueblo buscándolas. Una de las hermanas, para molestarlo, lo llamó. ¡Coyote! Coyote escuchó su nombre, pero no atinaba a saber de dónde venía aquella voz. Uy, las hermanas, desde allá arriba divertidas, lo volvieron a llamar. ¡Coyote! Y Coyote miraba para un lado y para el otro y daba vueltas como trompo chillador y nada que atinaba a saber de dónde venía aquella voz. Pues lo volvieron a llamar. ¡Coyote! Y entonces sí, entonces sí, porque Coyote era lento, pero no era tonto. Se dio cuenta que aquella voz venía del cielo. Y fue entonces que levantó la cabeza y allá las vio a las seis hermanas, brillando, convertidas en seis estrellas que siempre van juntas, como las muchachas cuando salen a pasear. ¡Ay, pobre Coyote! Cuando las vio allá tan lejos, se puso tan triste que el corazón se le apachurró todito. Y una de las hermanas sintió mucha pena por él, así que se quitó una de aquellas cintas que las muchachas se ponen en las trenzas y la dejó colgando hasta la tierra. Cuando Coyote vio aquella cinta, luego, luego comenzó a subir y 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 estaba a punto de llegar cuando otra de las hermanas que no estaba dispuesta a soportarlo ni en el cielo ni en la tierra, cogió unas tijeras y ¡sha! cortó la cinta. ¡Ay! Y allá viene Coyote cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y era tan brutal aquella caída que Coyote comenzó a perder un zapato y el otro zapato y la camisa y el pantalón y los calzones y todo, todo, todito. Que cuando digo todo, todito es todo, ¿eh? Perdió el pellejo, la carne y hasta el último de los pelos. En los puros huesos se quedó un esqueleto. Un esqueleto que venía cayendo y cayendo y cayendo hasta que, rájale, se azotó con la tierra y ¡pruh! se desperdigó todito. Con el ruido que hicieron aquellos huesos, la abuela de Coyote se asomó a ver qué pasaba y aquella abuela reconoció los huesos, eran de su nieto, de su coyotito y muy triste la mujer fue a juntar los huesos todos hasta el más chiquitito se los llevó para su casa y en la cocina, en el metate, comenzó a molerlos. Fue transformándolos en una harina, en una harina blanca, finísima, una harina de hueso pero claro, aquella mujer estaba triste, eran los huesos de sus nietos así que sus lágrimas resbalaban por sus mejillas y fueron cayendo sobre aquella harina y así se formó una masa, como la del pan, solo que de huesos y lágrimas. Con aquella masa la abuela hizo unas bolitas, las metió dentro de una olla, tapó la olla, la acercó al fuego y se fue a dormir. Pero no durmió mucho, ¿no? Por ahí de la madrugada se despertó sobresaltada con gran escándalo, barullo que había alrededor de su casa. La abuela se levantó, fue a la cocina, destapó la olla y todas las bolitas de huesos y lágrimas habían desaparecido. En su lugar, afuera de la casa de la abuela, había una enorme manada de coyotes y aquellos animales comenzaron a correr y a desperdigarse por el desierto y desde entonces existen los coyotes. Y por las noches, cuando los coyotes levantan la cabeza, miran al cielo y ven a las seis hermanas que siguen allá arriba brillando, es entonces cuando los coyotes aúllan, aúllan porque están muy dolidos y todavía están muy, pero que muy enamorados.